Porque en San Gil todas las semanas son de Puente. En el Centro Comercial El Puente, usted puede encontrar el lugar perfecto para adquirir calzado y marroquinería de la mejor calidad y fabricado por manos santandereanas. Les hablamos de la tienda de calzado Saus, ubicada en el local 133. Ella ofrece productos como bolsos, calzado, marroquinería y accesorios para toda la familia, dama, caballero y niños. La atención al público está de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a jueves. Y los días viernes y sábado es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Diversas promociones y descuentos ofrece la tienda para sus clientes, en especial en este mes de la madre. Conozca de qué se trata. Claro que sí, los días martes y miércoles la empresa los ha puesto como días de descuentos especiales, con el 20, 30 y hasta el 50% de descuento en calzado, único de únicos pares. También por el mes de las madres tenemos la promoción de que las mamitas embarazadas pueden llevar el par gratis de su bebé. La tienda de calzado Saus invita a toda la comunidad a conocer y adquirir sus productos con la garantía y el sello del trabajo netamente santandereano. Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en el centro comercial El Puente, en los locales 131 al 133. Y nos pueden encontrar en Instagram como Saus, guion de piso, tienda de calzado y en Facebook como Tienda Saus. También los invitamos para que se acerquen, nos visiten y puedan aprovechar estos grandes descuentos que tiene nuestra tienda para todos ustedes. Gracias por ver el video.